En este sector hay alcalac harto. Antes no había. Si, en el pasto hay alcalac, en ese pastito adentro hay alcalac. Cuando hace la vaca de baño, hay adentro ahí. A veces hacemos desfaciolas y se hace morir, que se nos afecta. Cuando estamos en el río Toma, al palajo ya entramos en este otro. Necesitamos para reivindicar esos vindicamentos. A nosotros no hay ayuda. Todos queremos ese recito para matar ese tal palajo. Música Música Estamos en la comunidad de Achacachi, inaugurando la feria y la campaña contra la fascia hepática. Como departamento de La Paz, nosotros estamos buscando la eliminación de fascia hepática en todo lo que es altiplano paseño, gracias a la OPS, al Ministerio de Salud y Cedes La Paz, con un solo objetivo, que es la prevención de la fascia hepática. Música Hoy día estamos en el lanzamiento de la entrega justamente de estos antiparasitarios para luchar contra las fasciolasas. Música Música Ha llegado el momento hermanos de desaticar esta enfermedad, de la participación de todos ustedes, vamos a poder desaticar esta enfermedad a la fasciola. Música Y la OPS siempre estará aquí para poderles apoyar en lo que nosotros, desde el ámbito que nos corresponde, podamos apoyar a este hermoso país. Muchas gracias. Música Estoy contento de que esté entrando medicina a mi comunidad. Música Ahora los niños y la gente mayor y la gente de mi pueblo ya va a estar más sano. Música Es importante que todos tomemos la pastilla para evitar el talfalaco. Música Hoy he tomado mi medicamento para matar el talfalaco, ahora estoy feliz. Música Agradezco al personal de salud, Taukachi, Cedes, La Paz, Ministerio de Salud, OPS, gracias. Música Estamos libres del talfalaco. Música 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 Música